Hallaremos x, y y z. Primero vamos a ir eliminando las variables. A ver, por ejemplo, uno que tenga el coeficiente pequeño, por ejemplo, acá x1, ¿verdad? Acá el 1 le acompaña también. A ver, ¿qué tal si elegimos este que está al medio? Imaginemos que este 1 lo multiplica por menos 3 y lo sumas acá. Se eliminaría, ¿verdad? Entonces eso hacemos. En la mente vamos a multiplicar por menos 3. Acá sería 1 por menos 3, menos 3. Y más este 3 es 0, se fue el x. Ahora toca acá, más 2 por menos 3 sería menos 6. Menos 6 más 1 sería menos 5 y acompaña el y que tenía. Ahora acá, acá hay un menos 1 por menos 3 es 3. Y más 1, 4. Igual, ahora acá, 1 por menos 3 es menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2. Ahora por el que está por acá. Acá tendría que haber un menos 1 para que se vaya con este 1. Así que, por menos 1. 1 por menos 1 es menos 1 y más este 1. Menos 1 más 1 es 0, se fue. 2 menos 1 es menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. O sea, sería menos y. Acá hay un menos 1. Por menos 1 es más 1. Más 1 más 2, más 3. Mucha concentración para esto, ¿de acuerdo? 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 menos 17, menos 18. Acá también podríamos hacer eso, ¿verdad? Acá hay un menos 1. Si esto multiplico por menos 5, para que salga más 5, se va con esto. Así que, así. Por menos 5, ¿de acuerdo? A ver acá. Menos 1 por menos 5 es 5. Y menos 5 es 0. Se fue y. Más 3 por menos 5 es menos 15. Menos 15 más 4 menos 11. Con el z. Ahora, menos 18 por menos 5. A ver, menos por menos es más y 18 por 5 es 90. Ahora, 90 menos 2 es 88. Y de acá sale z, porque el menos 11 va a pasar para dividir. Acá, abajo. Primero colocamos el menos. Ahora, 88 entre 11 es 8. Tenemos z, así que puedo reemplazar en uno de estos. A ver, en el más fácil. A ver, por acá. Sería menos y. Más 3. Que acompaña z, que ha salido menos 8. Y todo igual a menos 18. Ya reemplacé en la primera. Ahora, a resolver. Más por menos es menos. Y 3 por 8 es 24. Acá, menos y. Menos 24 pasa como más 24. 24 positivo con el menos 18 queda 6. Listo. Ahora, acá intercambiamos lugares nada más. El menos y se va al otro lado. Y acá viene el menos 6, así cambiando de signo. Y listo. Y, entonces, ha salido menos 6. Falta x. Para eso se reemplaza en uno de estos. En cualquiera. A ver, acá que parece que está fácil. Sería x más 2 por el y, ¿verdad? Que y ha salido menos 6. Menos. Ahora viene z. ¿Cuánto ha salido z? Menos 8. Con paréntesis para no confundir. Igual a 1. Más por menos es menos. Y 2 por 6 es 12. Menos por menos es más. Y viene el 8. Igual a 1. Menos 12 más 8 es menos 4. ¿Verdad? Y menos 4 lo voy a pasar al otro lado como más 4. 1 más 4 es 5. Y listo. Respuestas. Ya tenemos x, y, y, z. Gracias.